Mi nombre es Alejandra Andrés del Mercado Tysoniel y vengo de Puerto Rico y vivo en Ponce. Yo juego para el equipo de Ponce United, que me escogió desde cuando no salió a jugar nadie. Así es que juego, pues yo me siento bien y me siento orgulloso porque estoy aquí jugando en Small Ball United y es una oportunidad que nadie tiene y es bueno. Pues estudiar, entrenar y seguir para adelante. Pues me gusta el baloncesto porque es uno de mis deportes favoritos y eso fue lo que me inspiró a seguir para adelante. Pues llegar a la CW y jugar en la selección de Puerto Rico y llegar al NBA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!